Mi nombre es Gabriela Guerra, ahora mi familia me dice la Spider-Man, mi sobrino me dice, la tía loca Spider-Man, la mujer valiente por no haberse soltado y haber seguido hasta las últimas para no caerse de ese vehículo, en realidad fue algo muy adrenalínico y muy peligroso. Yo tengo mi local aquí en Sauces 9, una heladería, ese día yo estaba aquí, recién había abierto para poder laborar el día viernes, yo trabajo de lunes a domingo, o sea, yo no tengo descanso, descanso, tengo mi horario y en las horas que tengo, ese es mi descanso. Tengo un dolor en la rodilla izquierda y tengo golpes que van aflorando, porque yo tengo problemas de circulación, van aflorando en el cuerpo, en realidad en las piernas, ante todo. El día de mi accidente, la verdad que yo lo único que me puse a pensar fue en mi hijo, en mi madre y en mis mascotas, que dependen de mí si me hubiese ocurrido algo. Gracias a Dios nos pasó esto a mayores, porque tengo ángeles que me cuidan desde el cielo, pero soy muy creyente y en especial Dios. Al ver a esta mujer que llega y mi hermano se está estacionando y como es una camioneta, tiene que, por ende, abrirse para poder estacionarse bien, ella tiene cómo pasar, pero no lo hace. Yo la primera reacción que hago es que mi cuñada agarre a mi hermano para que no llegue a mayores, porque él como es hombre, por ende lo iban a castigar más que uno como mujer, si uno se llegase a defender. Entonces mi cuñada agarra a mi hermano, no, mi hermano nunca llega a mayores, yo salgo de mi local a querer para que ella no se vaya, y la primera reacción nunca me imaginé que esta chica, este señor en realidad, porque tiene como 41 años, vaya a tomar ese tipo de reacción. Si yo, que tengo 34, soy una persona inmadura, nunca me imaginé que una señora que ya tiene su vida con experiencia y todo, vaya a tener ese tipo de reacción. Entonces eso sí me asusté mucho, lo primero que hice fue agarrarme de la plumilla del vehículo de ella, al ya tener agarrado algo de mi cuerpo en el vehículo, yo me agarro ya de en medio, o sea, de en los huecos que están en el capón, me agarro con la mano izquierda. Al ya estar agarrada, nunca traté de hablar, porque la gente gritaba, tírate, bájate, Gabriela, suéltate, que aquí te agarramos. Yo, como también soy conductora casi 14 años de mi vida, lo primero que medía era la velocidad de los autos que pasaban a mi alrededor, y decía, si yo me tiro, viene otro y me remata, o ella me pasa por su auto con las piernas y mis piernas van a quedar destrozadas. Entonces yo lo que hice fue agarrarme más y pensar, pensar en las personas que en ese momento me venían a mi mente, que es mi hijo ante todo, el día lunes, cumpleaños, y se me venía a la mente que si me ocurría algo, él iba a quedar para toda la vida grabado ese, que ese año su madre se pudo haber muerto, o qué sé yo. Entonces eso sí me vino a la mente y por eso me aferré hasta casi las puertas del mercado de Sauces 9, que ella para porque hubo un ángel que llegó del camino, una moto con dos personas, la intersectan en lo que ella se ingresa al carril central, la intersecta y le tira un casco. A lo que ella le tira el casco, ella ve que viene un ATM saliendo de las puertas del mercado, pero ella ni siquiera lo hace con el fin de parar, por eso, sino que ella para para que lo multen al chico de la moto, o sea, para que haga hacer un problema mayor. Gracias a Dios esto no suscitó a mayores en el sentido de que pudo haber otras personas inocentes involucradas en el sentido de que venía un auto, se chocaba con ella, esa persona va a tener que pagar X vida mía si hubiese muerto. Entonces, eran involucrar a más personas inocentes aún sabiendo que había una loca al volante, porque es así, esa señora no debería tener una licencia de conducir, porque es una persona que tiene problemas mentales, bipolaridad, esquizofrénico, no lo sé. Entonces, debería haber una regularización en tipo de leyes, pero no la hay. Cuando ella se baja del vehículo, al ver que ella paró, yo me solté recién. Yo la empujé y le toqué la cara, pero yo nunca me la cacheté como debería, sino que solo le toqué la cara. Porque ella me dice, si yo quiero, o sea, se baja y me dice loca, loca, y me dice una palabra fea, si yo quiero, de un puñete te siento y te dejo estampada en el piso. Y al decirme eso, yo me la caché. O sea, no es que a una cachetada le toque la cara. Nunca pensé que si por haberla tocado, esto quedaría impune, porque en realidad esto quedó impune porque las leyes están mal hechas. Entonces, a mí, por haberla tocado, yo también tenía que ir presa por, ¿cómo se dice? Por maltrato o algo así. Ellos al principio querían negociar. Yo desde nunca quise dinero, jamás. Llegó un término con mi cuñada y mi hermano, conversaron para ver si por lo menos me daban para la traumatología de mi rodilla, porque sí tengo un golpe traumatólogo en la rodilla izquierda. Pero no dijeron que era mucho, ellos me querían llevar primero a un hospital. Yo les dije que yo no iba al hospital, sino que tenían que llevarme a alguna consulta privada. Pero no, nunca. Para ellos 100 dólares era demasiado. Y a mí la verdad es que no me interesaba el dinero. No se llegó a nada. Ellos se fue campante riéndose. Gracias. 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 Gracias.